Su nombre es exaltado en toda la tierra Su nombre es grande en el cielo Su nombre es exaltado en toda la tierra Da gloria y honra, alabanza al Señor No hay otro como el nombre de Cristo No hay otro como el nombre del Señor No hay otro como el nombre de Jesús Es digno de gloria, es digno de honra Y digno de todo el poder Su nombre es exaltado en toda la tierra Su nombre es grande en el cielo Su nombre es exaltado en toda la tierra Da gloria y honra, alabanza al Señor No hay otro como el nombre de Cristo No hay otro como el nombre del Señor No hay otro como el nombre de Jesús Es digno de gloria, es digno de honra Y digno de todo el poder No hay otro como el nombre de Jesús No hay otro como el nombre del Señor No hay otro como el nombre de Jesús Es digno de gloria, es digno de honra Y digno de todo el poder No hay otro como el nombre del Señor No hay otro como el nombre del Señor Gracias.